¡Suscríbete al canal! 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 Voy a llevarte a pasear por los jardines Esos jardines que nos dan las ilusiones Para que sepas, vida mía, cuánto te quiero Y que tú eres la dueña de mis amores Voy a despedirme Yo ya me voy a la estación Cuando esté lejos ya te mandaré un suspiro Para que sepas que tuyo es mi corazón Arriba San Bernardo Álamos Sonora viejosa Los tanques Que sembraste allá en tu prado Me corté una pa' embriagarme con tu aroma Con mi pañuelo secaré lo que has llorado Con esos ojos hermosísima paloma Voy a despedirme Voy a despedirme Yo ya me voy a la estación Cuando esté lejos ya te mandaré un suspiro Para que sepas que tuyo es mi corazón Ahí quedó mis amigos Vierro Colorado Por la pena mis amigos Continuamos con música Vamos a enviar a lo que se llama Ver más tomada Real de gente de Colombia Un saludo Gente de Sinaloa Navajua, Sonora también Vierro Colorado Dice más o menos así Cuando la vida está carrasbosa Ya no hay remedio más que ir a frentearla Uno no puede irse de blandengue Hay que mantener como espina de rosa No sufro de eso Dice que cutuperto Nací parado Yo no siento miedo Sé que la vida siempre pone retos Entre más duros para mí mejor Yo no soporto ninguna borracha Si me sale vaca La cojo en las nachas Soy buena gente Pero no soy menso Se las ven conmigo Si me ponen cuernos No sufro de eso Dice que cutuperto Nací parado Yo no siento miedo Sé que la vida siempre pone retos Entre más duros para mí mejor Siembra la tierra y me echa un perito Arranca la hoja Que decía culillo Revuelco el nido Hasta de la perra Se meten conmigo Y te recen por ella No sufro de eso Dice que cutuperto Nací parado Yo no siento miedo Sé que la vida siempre pone retos Entre más duros para mí mejor Entre más duros para mí mejor Saludotes Continuamos Puro para ellos Andale pues mis amigos Vamos a continuar con más música Por acá Saludotes para mi gente De San Luis Potosí Un saludo muy cordial Gente de Sinaloa Zacatecas Michoacán y Jalisco Por supuesto Como no señores Puro sonora también Vamos a ver esto que se llama El David Dice Porque las envidias nunca duermen Yo nunca les doy quebrada Y aunque no le debo nada a nadie Siempre está el perro que ladra La moneda se hizo pa' que ruede Y el billete pa' volar Sal y bueno pa' darle la vuelta Siempre me gustó chambear Un saludo pa'l pelón Siempre listo pa' calar Y cuando ya no hay pendientes Para el rancho voy a dar El pueblo de la S Es el que me vio caminar Un saludo pa' mi apá El que piense que anden malos pasos Que lo venga a comprobar De cuando acá le llaman delito Traer ganas de chambear Lo humilde que traigo es de mi padre Y el respeto de mi mamá Ayudo a la gente cuando puedo No me gusta farolear Y aunque no me falta nada Mucho tiempo le perrie Antes lavando carros Así fue como inicié Hoy manejo la empresa Que me da para comer Nadie me dice que hacer Elio no siempre es como lo pintan Conmigo se comprobó Y aunque siempre navego tranquilo Por las malas soy cabrón Amor pa' mi esposa y pa' mis hijos Por ellos respondo yo La familia siempre es lo primero La vida me lo enseñó Y aunque el mundo se voltee Yo lo tengo a mi favor Nunca bajo la mirada Aunque esté muy fuerte el sol El que me llegue chueco Aquí lo enderezo yo Conmigo no hay otra opción Cuando no hay pendientes Me despelo Pa' Chicago a dar el rol De regreso le doy pa' la tuna No me olvido de dónde soy Una troja o un carro a deportivo Depende la situación Nunca dejo un problema tirado Siempre le doy solución Y si hoy me encuentro aquí arriba No fue por casualidad Le perrie por varios años Para poder escalar Del cielo no cae billetes Hay que ponerse a chambear David lo fue a comprobar David lo fue a comprobar Descendencia los huileras Todos le decían sapito Sobrino del compa Esteban Y de Héctor su hermanito Como era de sangre brava Él siempre portaba su juguetito Era un vago pa' las paicas Y también para las motos En una ochentita roja Levantaba mucho polvo Y en Navajo a Sonora Paseaba tranquilo Sin hacer estorbo Hay cosas que no se cuentan Hay cosas que no se olvidan Y en Mazatlán Y en Mazatlán, Sinaloa El sapo perdió la vida En un topón con los contras Peleó por su causa Hasta el último día Usted no se agüite, cholo Dichos del compa Zapito En Nogales y Tucson Tenía muy buenos amigos Los barrios de Navajo Todos respetaban al compa Zapito De 1911 Mi col de los siete chinos Siempre brincaba por mí Pero llegó mi destino Me gustó la vida reci Y así la viví Ese fue mi camino Descendencia en los viveras Familia de hombres valientes Deporte y de buena fe Típico de un sonorense Con orgullo y mucha honra Tuve que haber sido Un nabojo ese Y así la viví Ahí está Ahí que va el corrido Mi copa Zapito Pura Navajoja, señores Fierro Contimos Vámonos. Entonces. ¿Qué fuiste, patrón? Ahí va a quedar, Román. Con una. Ahora no le puede, mis amigos. Continuamos. Vamos a enviar por ahí una rolita que se llama Las Callas Enlodadas, viejón. Ahí se hace un trago de cerveza. Un trago de vino ahí para compraser a la gente que anda tomando. Para seguir el rollo, pues. Esto se llama Por Las Callas Enlodadas. Fierro, colorado, más o menos. Así, viejón. Vámonos. No más por andar a nada, por las calles enlodadas, en mi camioneta vieja, casi noche de tardeada. Cuando miré a una güerita en aquel portal sentada. Me pasé dos o tres veces con la música potente. Me gustó tanto la plebe que quise hablarle de frente. Cuando la tuve cerquita, se me quitó lo valiente. Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vi. No, 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 mi güerita. Ay, ¿por qué no me animo? Sus ojitos son estrellas, su boquita de manzana. Le quiero dar mi cariño, siete días a la semana. Si no me declaro ahora, me le declaro mañana. Sus ojitos me decían que entendían mis sentimientos. Y por no saber hablarle, otro me ganó el intento. Ahora que yo paso a verla, los miro a los dos contentos. Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino. Nada, nada, mi güerita. Ay, ¿por qué no me animo? No, 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 no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Me gustabas, no lo niego, pues la neta estás hermosa. Pero no voy a prestarme para ser tu juguetito. Y un día quería comerte, ahora no traigo apetito. Sobre aviso no hay engaño y no quiero hacerte el daño. Ya no intentes seducirme, déjala de ese tamaño. Oye, ya no te me antojas, tú me pides que te bese. Mejor síguele derecho. El semáforo está en verde. Recuerdo cuando yo te andaba rojando. Me daba esa entrada y no tenías pa' cuándo. Pero una princesa llegó con sus besos. Te hizo pa' un lado y hoy puedo decir que de ti ni me acuerdo. Perderte a desear, ya perdiste el encanto. Ya no me persigues ni me ruegues tanto. Pa' no ser grasero ni verme muy gacho. Mejor ni me muevas, tú ya no me gustas. Ni estando borracho. Me acuerdo cuando yo te andaba rojando. Me daba esa entrada y no tenías pa' cuándo. Pero una princesa llegó con sus besos. Te hizo pa' un lado y hoy puedo decir que de ti ni me acuerdo. Perderte a desear, ya perdiste el encanto. Ya no me persigues ni me ruegues tanto. Pa' no ser grasero ni verme muy gacho. Mejor ni me muevas, tú ya no me gustas. Ni estando borracho. Ni estando borracho. Un saludote. ¡Vámonos riendo, dice! Por alguien que ni conozco, supe tus penas. No tuve que preguntarles, ¿qué fue de ti? No tuve que preguntarles, ¿qué fue de ti? Yo tuve sin tu presencia muchos problemas. Pero los tuyos son peores, lejos de mí. No sé quién diablos te dijo que me olvidará. Y que dejaras la dicha que te ofrecí. Ahora que tú comprendes que te engañaron. Pretendes que olvide todo y vuelvo a ti. No puedo volver contigo, tú bien lo sabes. Mi orgullo no me permite mirar atrás. Te dejo donde quisiste quedarte sola. Tú sabes con quién compartes tu soledad. No sé quién diablos te dijo que me olvidará. Y que dejaras la dicha que te ofrecí. Y que dejaras la dicha que te ofrecí. Pretendes que olvide todo y vuelvo a ti. No puedo volver contigo, tú bien lo sabes. Mi orgullo no me permite mirar atrás. Mi orgullo no me permite mirar atrás. Te dejo donde quisiste quedarte sola. Tú sabes con quién compartes tu soledad. No puedo volver contigo, tú bien lo sabes. No puedo volver contigo, tú bien lo sabes. No puedo volver contigo. No puedo volver contigo, tú bien lo sabes. No puedo volver contigo, tú bien lo sabes. Te soy sincero, porque te aferras, mi paciencia se acabó, no tienes remedio, no es mentira, yo en las noches no te sueño, no te inventes situaciones que no siento, ya no te quiero, paso tu tiempo, por única vez voy a explicarte y escúchame bien. No pierdas detalle, unos ojos café, su sabor de piel, son la causa porque nunca fui a buscarte, por única vez voy a escucharte, pero volver ya no es negociable, nunca imaginé en un dos por tres, con sus besos dejarías de interesarme, vete y busca quien te aguante. Busca quien te aguante, mija, las orejas, fierro, hay nomás, con las quechas. Por única vez voy a explicarte y escúchame bien, no pierdas detalle, unos ojos café, su sabor de piel, son la causa porque nunca fui a buscarte. Por única vez voy a escucharte, pero volver ya no es negociable, nunca imaginé en un dos por tres, con sus besos dejarías de interesarme, vete y busca quien te aguante. Ahora pues mis amigos, continuamos aquí con el cotorreo, saludos a la gente por allá de Culiacán, a las Peña Payán, un saludote a la gente de Culiacán, Sinaloa, también un saludo con mucho gusto, gente de Cherríos, fierro, esto se llama, ¿qué caso tiene viejo? ¿Qué caso tiene que yo te dé la cara? ¿Qué caso tiene? Si te ríes a mi espalda Quieres tenerme nomás a tus antojos que se te olvide Yo también tengo mi orgullo Que se te olvide Que me harás como tú quieras En mi llamando No me vengas con tonteras ¿Qué caso tiene seguir? Con tus caprichos siendo parejos ¿Para qué son tantos brincos? Con tus caprichos Con tus caprichos siendo parejos que se te olvide Que me harás como tú quieras En mi llamando En mi llamando No me vengas con tonteras ¿Qué caso tiene seguir? Con tus caprichos Con tus caprichos siendo parejos ¿Para qué son tantos brincos? Cuando le pones mis amigos para complacer con mucho gusto Para mi gente de Sinaloa Vámonos riendo viejo Quiero Cuando le pones mis amigos continuamos Vamos a enviar por ahí un tema que se llama ¿Qué te hizo olvidarme? Para acordarnos de los viejos tiempos viejón Destápese una bucanona o un bote Tecatón Fierro La batallosa le dicen Quise ver el final de tu camino Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que ya todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño A mi lado supiste de cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiado en que siempre serías mía Ciegamente te entregué mi corazón Qué promesas de amor has escuchado Qué promesas de amor otro te hizo Qué néctar de otros labios has privado De tu boca mi huella se deshizo Música Destruye mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca Música La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti llora Porque nunca aprendí como olvidarte Música Ándale pues mis amigos para complacer con mucho gusto Que hasta ahí se olvidaron Sos todo Ándale pues, ándale pues mis amigos continuamos Vamos a enviar por ahí una rolita que se llama Tiene que llamarse amor Así nomás parientazo saludos para mi gente bonita Que le gustan los corridos de dareyes de la sierra Y esto se llama Tiene que llamarse amor Vámonos Música Música ¿Qué será esto tan bueno que yo siento? Que no sé si decirles el tiempo ¿Qué será este fresco de brisa? Que ha llegado a pintarme en la cara una sonrisa Música Si te vas y hay dolor Tiene que llamarse amor Si adornas mi alrededor Tiene que llamarse amor Música Música ¿Qué será que te recuerdo con gusto? ¿Qué será que te veo y me da gusto? ¿Qué será que todo es poco contigo? No basta ser amigos Te miro y más me arrimo Música Música Si te vas y hay dolor Tiene que llamarse amor Si adornas mi alrededor Tiene que llamarse amor Música ¿Qué será que te recuerdo con gusto? ¿Qué será que te veo y me da gusto? ¿Qué será que todo es poco contigo? No basta ser amigos Te miro y más me arrimo Música Música Si te vas y hay dolor Tiene que llamarse amor Si adornas mi alrededor Tiene que llamarse amor Tiene que llamarse amor Tiene que llamarse amor Música Andele pues mis amigos Ahí quedo Manera especial de los de Reyes Y van a viajar Pierro Colorado Para la banda del burro Poche Un saludote Música Andele pues mis amigos Vamos a enviar por ahí Una casucilla que se llama Una flor quise cortar Allá va con papasiano Arriba la coyotera viejo Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Arriba la coyotera viejo Música Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Música Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Música No dirás que te trate como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné Tú supiste por qué fue Porque no fuiste sincera Música 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 Hoy vengo buscando olvido Música Y el perfume de otras flores Música 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 Porque volviste Así tan de repente Música Música Cuando te fuiste Cuando te fuiste Dijiste No te quiero Música Música Hoy otra vez Quisieras encender Tornigo el fuego Música Música Ya no hay cariño Ni las cenizas quedan Música 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 Ya no hay cariño Ni las cenizas quedan Música Música Y aunque te duela Tu amor No me interesa Música Música Porque volviste Así tan de repente Música Seguramente Seguramente Te trajo Mi recuerdo Música 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 Cuando te fuiste Dijiste No te quiero Música Música Hoy otra vez Quisieras encender Conmigo el fuego Música Música Ya no hay cariño Ni las cenizas quedan Música Volaron con el tiempo Música Igual que tus promesas Música Música Ya no hay cariño Música Ni las cenizas quedan Música Música Y aunque te duela Tu amor Tu amor No me interesa Música 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 Música